2, 1, 2, 3, 4 Jesucristo te perdona, Jesucristo quiere tu vida Cristo vendrá otra vez No me avergüenches del Evangelio porque es poder de Dios He's the Savior today 1, 2, 3, 4 Jesucristo sigue haciendo hoy como hizo hacia el final 1, 2, 1, 2, 3, 4 Este es el Evangelio que practica hoy, el Hijo de Dios 1, 2, 1, 2, 3, 4 Yo sigo a Cristo en mi Yo sigo a los muertos, me interesa Yo sigo a los muertos, me interesa Y en esta palabra no hay esperanza En Cristo soy más que vencedor Yo sigo a los muertos, me interesa Yo sigo a los muertos, me interesa Yo sigo a los muertos, me interesa Se desviene, se estás caminando El Hijo de Dios, me interesa Yo sigo a los muertos, me interesa Yo sigo a los muertos, me interesa ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la banda de la silencio Toda la banda de la silencio Toda la banda de la silencio Puente Instrumental Intro 1, 2, 1, 2 Upte